Otra cosa que quería contarles es que estamos grabando y estamos haciendo el cubrimiento de ítem línea de negocios en tu mundo de Hora 13 Noticias con un celular que nos entregó Xiaomi. La firma china nos dijo quiero que prueben y que experimenten lo que es tener este celular y pues sí, tenemos este Xiaomi 11T Pro que fue lanzado hace muy poco, que fue lanzado en el mes de octubre del año pasado, es el book insignia de esta marca y lo que promete es algo que se llama la cinemagia en el bolsillo de los usuarios y sobre todo es un equipo muy recomendado para los creadores de contenidos. ¿Pero qué tiene? A ver, lo primero es la tecnología de carga rápida, HyperCheck. Esa tecnología permite cargar un celular en 17 minutos, o sea, ese Xiaomi que ustedes están viendo en pantalla pues se carga en sólo 17 minutos. ¿Usted qué podría hacer en 17 minutos? Servirse un café y tomárselo, de pronto leer el periódico, imagínese, 17 minutos o muy poco para una carga total. Y si de pronto tiene poco tiempo, dice, bueno, solamente tengo 5 minutos para cargarlo y está descargado del todo, pues esos 5 minutos de carga nos van a dar 42% del total de la batería, o sea que eso aguanta muchísimo más de medio día. Lo otro que también tiene este sistema es el procesador, porque para un usuario es importante el desempeño del equipo. Y aquí hay un procesador que se llama el Snapdragon 888 de Qualcomm, que es una firma mundial de mayor reputación en materia de procesadores. Esto permite el tema de inteligencia artificial potencializarlo y es un equipo bastante recomendado para la gente que les gustan los juegos, los videojuegos, todos los aficionados al tema de gaming. ¿Qué más tiene que definitivamente estamos desquestados, José Antonio y yo, con este equipo? Una tripleta de cámaras muy, muy potente. Una cámara frontal, perdón, la cámara posterior de 108 megapíxeles. Quiere decir que yo puedo tomar una fotografía y queda con tan alta resolución que puedo luego sacar otras fotografías, fragmentos de ahí y también igualmente los voy a tener en muy alta resolución. Tiene un telemacro de 2X y un objetivo gran angular de 120 grados. O sea que la cámara súper potente. Y no se alcanzan a imaginar el descreste que es lo que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada a este equipo y aplicada al video. Miren, les voy a mostrar un ejemplo para que miren lo que logré hacer con esta cámara. Mírenlo por favor. Eso significa que la mitad de la pantalla, por ejemplo en este caso el lado derecho, se puede congelar simplemente con un movimiento del dedo de la persona que está grabando y así logramos ese efecto que ustedes acaban de ver. También el tema de que se pueda editar fácilmente una fotografía. A veces en las fotos, en la imagen, queda alguien atrás y uno dice o me lo quiero quitar de esa foto porque no debería estar ahí. Pues de una manera muy sencilla lo puedo hacer. O cuando tomo una fotografía pero hay un cable que la daña. Yo puedo tomar, seleccionar el cable y borrarlo de una forma muy fácil gracias al tema de la inteligencia artificial. Otra cosa que me gusta muchísimo es lo que tiene que ver con el zoom. El audio zoom. Que es que yo pueda grabar aún en un ambiente donde hay varias personas hablando y cuando yo enfoco a una persona en determinado que está hablando pues es como si el audio se fuera solamente para donde ella y olvidara el resto. Entonces esa función me parece bastante potente. Sobre el tema de la pantalla, desde el punto de vista técnico se llama AMOLED pero bueno, el tema no es el tecnicismo sino ¿qué significa? Pues que puede mostrar más de mil millones de colores. Esa es una barbaridad esa cifra. Y cuenta con más de mil nits de brillo máximo y una tasa de muestreo táctil. También tiene algo que se llama Gorilla Glass en la pantalla que es para protegerlo. Un tema que se llama Corning Gorilla Victus. Entonces es muy importante porque si la pantalla en algún momento se cae pues va a estar protegida y también tiene algo que se llama Dolby Vision para que los usuarios podamos disfrutar imágenes con colores vivos, colores vibrantes. Eso es muy importante. Y algo que me gusta destacar es que tiene la tecnología que protege de la fatiga ocular. Sabemos que los celulares generan mucha dificultad y van a generar muchos problemas con los ojos, con la visión de las personas. Pues bien, este celular incorpora sistemas de protección para ajustar la temperatura del color de acuerdo con las condiciones del entorno y también tiene algo que se llama modo de lectura 3.0. Y para finalizar, tiene un sistema de audio, el Dolby Atmos, en donde definitivamente de la mano de Harman Kardon, que es una firma multinacional muy potente, el tema de sonido nos ofrece una excelente calidad para escuchar cuando estamos escuchando música, cuando estamos viendo películas, cuando estamos disfrutando de podcast y para el tema de los juegos. Así que este celular es el que nos va a acompañar durante estos cuatro días de la feria, miércoles, jueves, viernes y sábado, para mostrarles a todos ustedes lo que está pasando aquí en la feria CIES de Las Vegas.